El video tiene por objetivo crear el plano técnico de este avión, pero no vamos a hacer el despiece de cada componente, sino más bien una vista en isométrica de este juguete. Y los respectivos, vista principal, vista de planta y el perfil correspondiente. Entonces, lo primero, vamos a la parte del espacio de trabajo y dibujo desde el diseño. Esta vez el formato va a ser un A1, porque yo sé que este avión no es reducido, no es de pequeña escala. Ok. Aquí se va a ver el espacio de trabajo y ahí se puede ver el avión, que es bastante pequeño, pero está a escala 1 a 5. O sea, el avión tiene sus dimensiones. Lo primero que podríamos hacer acá es colocar las dos vistas en isométrica o tres vistas en isométrica, depende de la escala que nosotros ocupemos. Entonces, la vista en la orientación, una vista en isométrica, por ejemplo aquí, ahí se ve que está demasiado pequeño para las tres vistas que quiero colocar. Acá debería ser un A4, también está muy pequeño. Ahí tenemos un A2 con color sólido, acá. Ok. Ahí tenemos la primera vista. Ahora vamos a insertar nuevamente otra vista, siempre en isométrica. Por ejemplo acá, que es una vista desde arriba. Por ejemplo, ahí tenemos dos vistas, siempre en color sólido. Yo creo que con dos vistas es suficiente porque con ellas los podemos imaginar, cuáles son las partes de este juguete. Ahora, este juguete no tiene ningún herraje metálico, ni de plástico, ni de nada, ningún adhesivo. Solamente está mediante el concepto de encaje. Ahora que yo ya tengo estas dos vistas, voy a situar acá la vista principal, la vista de planta y el perfil derecho, pero que se mira desde la izquierda. Entonces, vamos acá, esa vista no me sirve, buscamos la derecha, por ejemplo ahí. Vamos con la escala. Vamos a ver qué pasa con esta vista, color sólido, ok. Y vamos a crear una proyección de la misma. Ahí está la vista de planta y aquí está la vista de frente. Ahora, está muy claro que esta vista es demasiado grande. Entonces, vamos a hacer un doble clic acá. Vamos a bajar la escala unos a cuatro, a ver cómo queda esto. Uno es a tres, ya que es muy pequeño eso. Yo creo que por ahí estaría bien, color sólido, ok. Entonces, ahora uno va a ordenar esto. Por ejemplo, ahí estamos fuera del marco. Esto lo vamos a desplazar. Y esto lo vamos a subir. Entonces, aquí tendría mis dos vistas en isométrica. Vamos a correr un poco más arriba. Y la vista de abatimiento. Hay que llenar la viñeta que está acá y un cuadro o tabla que indica la cantidad de piezas o del artículo versus una descripción y el material de donde proviene. Entonces, acá lo primero, uno podría seleccionar cualquiera de las vistas isométricas, incluso esta vista. Por ejemplo, yo voy a seleccionar la vista isométrica. Me voy a tabla y automáticamente aparece una tabla, valga la redundancia, que va a indicar la cantidad de piezas. Se ubica acá en la parte inferior y ahí aparece el listado del ítem, la cantidad, el nombre que uno lo puso, una descripción y el material. Ahora, al colocar esta tabla, automáticamente aparecen estos globos indicativos que indican la relación, ¿no es cierto?, del objeto asociándolo a la tabla. Y acá debemos ordenar esto, porque no pueden quedar estos globos indicativos traslapados uno con otro. Entonces, uno empieza aquí a ordenar, por ejemplo, aquí aparece una pieza número 7, que es esa, que está allá. Entonces, este globo lo vamos a desplazar acá arriba y la punta de la flecha lo vamos a asociar a ese extremo. Entonces, cuando ocurra eso, es necesario hacer este proceso que estoy haciendo. Por ejemplo, aquí la pieza número 6, la voy a colocar acá, va a ser el extremo, para que se note que es lo que estoy trabajando. La pieza número 2, dice que es el cuerpo, tendría que ser esta. Entonces, acá la vamos a tomar, la voy a colocar acá, ahí, y la 5, y ahí tendríamos ordenada nuestro globo indicativos. Ahora, esto no ha sido guardado, lo vamos a guardar. Te pregunta, en este caso, que es un avión en MDF, Drawn siempre lo va a colocar porque es el dibujo. Lo vamos a guardar en nuestra carpeta de juguete. Entonces, hacemos un C. Ahí estaría guardado. Pero, el detalle está, que acá aparece un error, porque yo sé que es MDF y no plástico, aquí dice ABS plástico. Entonces, esta información yo no la puedo cambiar de este cuadro que aparece acá, incluso en la descripción tampoco. Entonces, uno lo que hace, se va al avión, al origen, y acá en el avión, si yo, por ejemplo, pincho al inferior, botón derecho, marco las propiedades, entonces dice, al inferior, descripción, aquí aparece ABS plástico. Acá debería de ser MDF. Entonces, en la descripción, por ejemplo, voy a decir que el tablero se compra en el Home Center. ¿No es cierto? Ok. Lo vamos a guardar. Lo vamos al avión, y acá no aparece el cambio, era la ala inferior, pero aparece un signo de advertencia que dice que se acaba de modificar este juguete, lo vamos a pinchar. Entonces, al momento de pinchar, se va a actualizar, y debería actualizarse acá. Ahí aparece el Home Center, pero no aparece el ABS plástico. Entonces, lo vamos nuevamente al MDF. Vamos a seguir con la ala inferior, botón derecho, y ahora vamos a trabajar colocando el material que corresponde. En este caso, en las propiedades físicas, aquí están las propiedades físicas, ubicamos madera, Entonces, lo desplazamos. Ahí, por ejemplo, ya no aparece, ¿se fijan? No aparece el MDF. Solamente aparece un pino radiata. Y eso no es bueno. Vamos a ver qué pasa si lo hacemos con apariencia. Botón derecho. Apariencia. Entonces, acá, madera. Aquí aparece un tablero de partículas, pero no es el que estamos buscando. Aquí aparece en pintado, satinado, sin finalizar. Vamos a ver dónde encontramos este tablero de MDF. Aquí está. Entonces, esto lo vamos a desplazar arriba. Y ahora lo vamos a aplicar acá abajo. Ahí se ve que está con la partícula. Vamos a grabar. Vamos a ver qué pasa en nuestro avión. Sino advertencia. Acá sigue apareciendo ABS. No hay ningún cambio. Es porque la apariencia, y ahí está un detalle en Fusion 360, la apariencia no cambia las propiedades físicas. Solamente cambia el color. Entonces, ¿qué pasa acá? Vamos de nuevo a la inferior, botón derecho. Ya que no nos sirve la apariencia, vamos a trabajar entonces con colores. Ahí, por ejemplo. Vamos a remover eso. Le vamos a colocar colores acá a todas las piezas. Un amarillo, por ejemplo. Acá cuando aparece esa flecha, que está en el servidor, tenemos que bajar el material. Lo pinchamos. Ahí sí, ya se bajó. Entonces, ahí ya aplicamos automáticamente, porque vienen de una copia. Igual acá. Y estaríamos. Vamos a colocar aquí al motor. Al tren trasero, delantero, perdón. Y a la hélice. Vamos a girar esto. Faltaría el tren de aterrizaje para terminar acá. Ahí estaría. Entonces, acá ya tenemos pintado nuestro avión. Lo vamos a guardar. Nos vamos a nuestro modelo. Vamos a actualizar. Vamos a ver qué pasa con esto. Y ahí, lo que está haciendo, se está cambiando color el modelo, ya que trabajamos con la apariencia. Por lo menos hay un cambio. Ahora que tenemos ese cambio, tenemos que cambiar esto, sí o sí. Los vamos al al inferior. Vamos a probar siempre con el al inferior. Nos vamos a la parte de propiedades físicas. Y acá, MDF. Ahí yo lo apliqué al al superior. Y al al inferior. Guardamos. Ok. Acá debería cambiar. Vamos a acercar aquí. Al inferior diría cambiar. Y al al superior. Acá arriba diría cambiar esa palabra. A veces. A veces. Y acá digo igual. Activamos el triángulo. Veamos la actualización que pasa. Ahí está. ¿Se fijan? Cambió ahí, cambió acá. Ahora. Con este puntero. Si yo marco el cuadro, ahora aparece un punto. Yo lo podría estirar un poco. Para que no quiera tan. Agrupar el texto. Lo máximo que pueda. Entonces. Como yo sé que esa es MDF. Cada una de estas piezas que está acá. Debería ser el material. O el proceso que yo realicé. Entonces. Vamos acá. Yo no sé si se podrá cambiar. Todo de una vez. Seleccionando todos los componentes. Botón derecho. Propiedades físicas. Y en este caso. Ahí. Close. Vamos al avión. Vamos a guardar. Ok. Signo de advertencia. Debería cambiar todo esto. Ahí está. Perfecto. Ese es el proceso. Entonces ya saben. Si aquí aparece con el error. Hay que cambiar. Lo correspondiente acá. Ahora. Para terminar. Uno podría. Sacar algunas cotas básicas. Primero. Marcando en este caso. La línea de simetría. Ya que. Obviamente. Este avión es. Simétrico. Ahí aparece una flecha. Que yo la podría estirar. Una longitud total. Del ala. Para saber cuánto. Si esto yo lo quisiera. Para vender armado. Que es bastante difícil. Es bastante grande. Y mide 674 milímetros. Y una altura. Total. Por ejemplo. Vamos a dejar abatido acá. Ahora. Si yo quiero sacar los decimales. Que están acá. Dejar un número entero. Estamos acá abajo. Entonces. Aparece acá. Por ejemplo. Los decimales. Yo podría dejar un decimal. O simplemente. Sacar los decimales. Entonces. Ahí. Quería perfecto. Una cota más. Para terminar. Por ejemplo. No sé si podremos acotar acá. En el extremo. Solamente. No me deja acotar acá. Vamos a ver. Cómo lo hacemos. Vamos a acotar solamente. Donde nace en el radio. Por ejemplo. Ahí. Ahora. Hay que mostrar alguna información. Si yo hago doble clic. Al. Vista principal. Está escala 1 a 3. Pero acá no aparece. Donde está la escala. Vamos a hacer un abatimiento. Cierto aquí. Entonces. Escala. 1 es a 3. Está reducido en 3. La medida real. La reducimos a 3. Eso quiere decir. Y vamos a acotar un poco la letra. Ahí está. Entonces. Después esto lo podemos mover acá arriba. Indicando que si la vista principal. Es la que manda. No es cierto. No habría problema. Por último. Vamos a acotar acá. Ahí tendríamos nuestro avión. Ahora. Teniendo este avión. Lo quiero exportar a PDF. Output PDF. Entonces. Acá te pregunta. Todas las hojas. Y recuerden que acá. Podíamos. Sumar hojas. Por cada pieza. Si es que fuese el caso. No es este. También está muy al borde. Entonces. Entonces. Output. Una hoja. Ok. Lo vamos a guardar en nuestro escritorio. Ahí se guardó. Lo vamos a guardar. En nuestro servidor. Ya se guardó. ¿Qué falta? Llenar esto que está acá abajo. Pero lo vamos a hacer en otro. En otro video. Entonces ahora. Vamos a revisar el PDF. Que debería estar. Acá. Ahí está nuestro PDF. ¿Se fijan? Ahí falta solamente esto. Y estaría listo. Eso sería todo. Gracias por su atención. ¿Se fijan? ¿Se fijan?